El vocabulario de las profesiones en español por profedl.es La abogada o el abogado. La abogada conoce muy bien las leyes. La actriz o el actor. Sofía Vergara es una actriz colombiana. La administrativa o el administrativo. La administrativa tiene muchas tareas dentro de la empresa. La arquitecta o el arquitecto. La arquitecta diseña edificios. La astronauta o el astronauta. Sara García Alonso es una astronauta española. La barrendera o el barrendero. La barrendera limpia las calles de la ciudad. La bióloga o el biólogo. La bióloga estudia los seres vivos. La bombera o el bombero. La bombera apaga incendios y ayuda en emergencias. La cajera o el cajero. La cajera de este supermercado es muy amable. La camarera o el camarero. Las camareras sirven la comida y la bebida en los restaurantes. La carpintera o el carpintero. Las carpinteras trabajan con madera. La cartera o el cartero. La cartera reparte el correo. La científica o el científico. La científica trabaja en un laboratorio. La cocinera o el cocinero. Esta cocinera prepara unos platos deliciosos. La dentista o el dentista. La dentista cuida y arregla los dientes de las personas. La dependienta o el dependiente. Si no sabes dónde encontrar algo, habla con la dependienta de la tienda. La electricista o el electricista. Mi lámpara no funciona. Voy a llamar a la electricista. La empresaria o el empresario. La empresaria es la jefa de su empresa. La fontanera o el fontanero. La fontanera arregla e instala tuberías. La fotógrafa o el fotógrafo. La fotógrafa saca fotos y las edita. La ingeniera o el ingeniero. Valeria es la ingeniera jefe de este proyecto. La jueza o el juez. Una buena jueza debe ser justa. La mecánica o el mecánico. La mecánica arregla coches, motos. La médica o el médico. La médica cura a sus pacientes. La panadera o el panadero. La panadera hace pan. La peluquera o el peluquero. La peluquera corta el pelo. La peluquera corta el cabello. La periodista o el periodista. La periodista escribe noticias, hace entrevistas. La pintora o el pintor. La pintora pinta las paredes de las casas. La policía o el policía. La policía está investigando un crimen. La profesora o el profesor. Mi profesora de español es muy divertida. La programadora o el programador. Laila es programadora y conoce muchos lenguajes de programación. Vamos a repasar. La abogada. La actriz. La administrativa. La arquitecta. La astronauta. La barrendera. La bióloga. La bombera. La cajera. La camarera. La carpintera. La cartera. La científica. La cocinera. La dentista. La dependienta. La electricista. La empresaria. La fotógrafa. La ingeniera. La jueza. La mecánica. La médica. La panadera. La peluquera. La periodista. La pintora. La policía. La profesora. La programadora. Completa las actividades en profedl.es. Suscríbete. Dale a me gusta y activa la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!